Bienvenidos a este canal llamado Perspectiva Libre. Mi nombre es Camila por si no me conocen aún. Antes que nada, les quería agradecer muchísimo a todos ustedes que están apoyando a este nuevo canal y quería recordarles que si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des like a este video y que lo compartas en todas tus redes y grupos, ya que esto nos ayuda un montón a nosotros a seguir creciendo. En el día de hoy les tengo un nuevo invitado, que es Juan Montejo, divulgador libertario, dueño del canal One More Juan. Es un enérgico promotor del anarcocapitalismo, de las criptomonedas y especialmente del Bitcoin. ¡Bienvenido, Juan! Hola, Camila, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, Juan, ante todo, te quería agradecer porque estás aquí y también quería que la gente te conozca un poco más. Entonces, primera pregunta para vos sería ¿cuándo fue que te empezaste a interesar por estas ideas de la libertad? Bueno, en la libertad, como sí, siempre estuve interesado desde que tengo memoria, pero por así decirlo, formalmente estoy interesado desde estudiar la libertad. Ya estuve, empecé a estar interesado en estudiar la libertad, en estudiar la economía detrás de lo que genera el progreso en una sociedad hace unos cuatro años, diría, cinco, y intensivamente hace tres años, diría que le estoy metiendo bastante estudio y es lo que me apasiona. ¿Y más o menos cómo fue? ¿Cuáles fueron tus primeros autores? ¿O cuál fue el primer tema que dijiste? Bueno, por acá empiezo. ¿Fue más filosófico? ¿Cómo fue? Bueno, como muchos, el primer paso es filosófico. Algo te tiene que despertar la curiosidad en la cabeza. O sea, uno ve el mundo alrededor y te das cuenta que las cosas no son tan simples y son más complicadas. A pesar de que ahora no estoy de acuerdo en muchas cosas con estos autores, fueron los primeros que me despertaron la curiosidad. Crédito Agustín Laje. Sus videos fueron los primeros que yo vi hace muchos años y fue como, ah, tiene razón. O al menos critica al status quo y es como, no necesariamente lo que la mayoría dice es correcto. Y él, al desafiar eso, despertó curiosidad en investigar más. Después, eventualmente me di cuenta que él estaba equivocado en muchas cosas, pero merece mucho crédito. También a Gloria Álvarez, también online, muchos de sus videos me dieron mucha curiosidad. Pero eso es la punta del aire, ver algún video de 7 minutos, algo así en YouTube, es lo suficiente para despertarte la curiosidad. Por eso es que hoy en día hago videos, no con la esperanza de que alguien ve mis videos y se transforme en un economista profesional, ni tanto, pero con que despierta la curiosidad, ¿verdad? Y alguien después en base a eso empieza a hacer más. Con eso estoy contento. Entonces, estas dos personas, que encima paradójicamente no se llevan bien, me despertaron mucha curiosidad. Después, obviamente, Javier Milei. Después tenemos, ahora me estoy... Ah, sí, Diego Giacomini también, por supuesto. Diego Giacomini, a diferencia de Javier Milei, es mucho más técnico, por así decirlo. Javier Milei es como que te lo hace más atractivo, te lo empaqueta todo, te lo deja bien marketing. Pero Diego Giacomini entra más ya a los detalles, más técnico. Y después ahí dije, tengo que empezar a educarme leyendo los libros. Y empecé a leer bastantes libros, desde, como decían, la lección humana, economía en una lección, la anatomía del Estado, Rothbard, Hayek, leí bastantes libros. Y también de otros autores no tan conocidos, sobre temas más concretos. Por ejemplo, hay un libro que se llama El precio del mañana. No sé si esa es la traducción correcta, en inglés es The price of tomorrow. No me acuerdo el nombre del autor ahora, pero tiene que ver sobre progreso tecnológico y deflación. Y bueno, ahí uno se empieza a meter más y más a fondo. Y a medida que iba aprendiendo, empecé a hacer videos en YouTube, tratando de explicar de forma simplificada lo que iba aprendiendo y sigo haciendo eso. Claro, y en este momento en el que me estabas comentando que estabas consumiendo videos de Agustín Laje, por ahí de Milley y algunos de Chagomini, ¿lo empezaste en la Argentina o ya te habías ido para Estados Unidos? En el transcurso que me estaba mudando para Estados Unidos es donde empecé. Creo que empecé en Argentina, pero pocos meses después ya me estaba yendo a Estados Unidos. Claro, y si se puede saber por qué fue que te fuiste para Estados Unidos, quería saber qué son las cosas que viste de diferente, básicamente en lo que es la sociedad norteamericana y la Argentina. En contraste. Bueno, el motivo por el cual me mudé a Estados Unidos es porque conocí a la que es ahora mi esposa y bueno, estuvimos bastante tiempo juntos y tuvimos que hacer una decisión. ¿Dónde nos mudamos? ¿Dónde vamos a formar una vida? ¿No? En Argentina o en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es más fácil porque hay menos inflaciones, hay más estabilidad, es más fácil planear tu vida a futuro. Entonces, por el beneficio de los dos decidimos hacerlo acá, pero eso no significa que cortamos relaciones con Argentina, para nada. ¿Cuál es la otra? Ah, sí, las diferencias entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, hay muchas diferencias y similitudes. Entonces, la diferencia más grande es que acá la gente trabaja mucho, hay pocos feriados, la gente trabaja muchísimo, lo cual me gusta bastante porque todos los negocios siempre funcionan, todo está abierto, la gente es muy trabajadora. Por otro lado, hay ciertas cosas negativas como que nunca ves a tus amigos. Tenemos un par de amigos acá y literalmente los vemos un par de veces cada tantos meses y tenemos que planearlo bien. Además, las distancias son muy largas, no es como que podés caminar tres cuadras y llegas al supermercado. Ese es únicamente el caso en las grandes ciudades y ni tanto, únicamente en las grandes ciudades, pero tenés que estar muy, muy en el centro. Si ya te vas un poco a los suburbios, a todos lados tenés que manejar. Estados Unidos es muy dependiente de los coches, esa es otra. La gente acá es muy amable, es muy generosa, pero al mismo tiempo es más fría. Es una mezcla rara, es más cálida y al mismo tiempo es más fría. Más cálida en el sentido de que son muy educados, te hablan muy bien, dicen por favor y gracias mucho más que en Latinoamérica, por decirlo así, son muy, muy, muy bien educados, pero al mismo tiempo es como que no son tan confianzudos, o sea, mantienen la distancia. Y en Latinoamérica es más todo, no pasa nada, somos todos, viste, amigos, por así decirlo. Claro, entiendo. Pero, y a nivel gobierno, quizás podría ser por una cuestión de riqueza o por alguna cuestión de eficiencia del Estado norteamericano. Al final, el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos termina siendo mucho más liberticida a comparación con otros gobiernos. Por ejemplo, con el tema de las guerras, la vigilancia masiva que tienen, los delitos sin víctima. Ahora, ¿por qué pensás que esto ocurre, que todas estas cosas están ocurriendo? Bueno, es inherente al Estado, o sea, cualquier institución que se financia a través del robo, a través de la violencia, de las mentiras, de la manipulación, lógicamente no puede producir casi nada bueno. Entonces, las cosas que hace Estados Unidos también las hace la mayoría de los gobiernos del mundo. Es simplemente que Estados Unidos lo hace a mayor escala, con mucho más financiamiento y un grado de éxito, con éxito me refiero a que cumplen sus objetivos, mayor. Pero es inherente al Estado, no es algo concreto del gobierno de los Estados Unidos o de la gestión actual. Es algo que siempre pasó y hasta que no haya un cambio fundamental en cómo la sociedad se organiza y funciona, va a seguir ocurriendo. Y una de las cosas que más me gusta de tu canal es la sencillez con la que explicas las cosas prácticamente. Lo explicas de una manera muy hasta didáctica, inclusive, diría. Por eso quería aprovechar esta ocasión que estamos haciendo la entrevista para que si vos nos podías recordar a todos de manera muy breve cómo es que funcionaría una sociedad, una ciudad anarcocapitalista. Por ejemplo, con el tema de las leyes, la justicia, las calles, que es algo público. ¿Y cómo sería el tema de la economía y el dinero? Incluso en la forma más simplificada es muy largo de explicar. O sea, mis videos reducen a horas y horas, si no días de literatura. En minutos de video tengo que dejar cosas afuera y tengo que sobresimplificar. Y aún así, mi serie de la economía de una sociedad sin Estado, que está incompleta, por cierto, supera una hora de contenido. Así que no te voy a poder decir ahora concretamente cómo funcionaría, pero en resumen te puedo decir que ya existe el anarcocapitalismo. No es como que es una propuesta que no existe. El anarcocapitalismo es algo que se puede señalar, se puede ver en grados. Tenés más o menos. Entonces, primero tenemos que definir qué es el anarcocapitalismo. Bueno, el anarcocapitalismo es básicamente relaciones voluntarias, anárquicas, entre individuos o grupos de individuos. Y hay capital también. Por eso de ahí viene el anarcocapitalismo. Si tenés anarquía y no tenés capital, o sea, es decir, que no hay ningún tipo de factor de producción, ni bienes y servicios, hay solamente pobreza y estamos en nuestro estado animal. Por ejemplo, a veces muchos críticos del ANCAP señalan a Venezuela o a Somalia como ejemplos de anarcocapitalismo, cuando son ejemplos de anarquismo, porque son ejemplos de una sociedad con Estado, con monopolio en la producción de ley y orden, con monopolio en la producción de dinero, con regulaciones, con un monopolio de la violencia, etcétera, que fue tan ineficiente y tan dañino y tan parasitario que empobreció la sociedad a tal punto que ya no puede ni siquiera controlar la sociedad de forma eficiente. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, si vos vas y robás, muy probablemente la policía te persiga. Llamás a la policía y la policía aparece. A pesar de que estos servicios son centralizados, son estatales, son ineficientes, son costosos, de una forma u otra funcionan. En Venezuela y en Somalia, en la mayoría de casos, no funcionan bien. Uno llama a estos servicios, al menos en el ejemplo de Somalia, y no existen. Entonces hay anarquía, pero eso no es anarcocapitalismo, porque hubo una destrucción de capital previo gracias al Estado. Entonces tenés la parte de anarquía, pero no tenés la parte de capital. Es básicamente anarquía, nada más. Es tierra de nadie y nadie tiene nada, somos todos pobres, estamos todos locos. Entonces eso no es ejemplo de anarcocapitalismo. Pero entonces, dije que existe el anarcocapitalismo hoy en día. Por supuesto que existe. Todos los países del mundo están en una relación anárquica el uno con el otro. Por ejemplo, cuando uno iría en el ANCAP, habría caos, porque ¿quién te mete en la cárcel si le robás o matás a alguien? Necesitas una autoridad monopólica central, ¿verdad? No realmente. ¿Qué pasa cuando un brasilero mata a un canadiense en China? ¿Qué pasa cuando alguien con antecedentes en México es capturado en Francia? ¿Qué pasa en esas situaciones? Vos tenés más de un sistema legal con intereses conflictivos. Los franceses van a querer a ese tipo en la cárcel en Francia, y los mexicanos lo van a querer en la cárcel en México. Entonces se ponen a negociar. Y no tenés ninguna autoridad central. Vos no tenés a un país superior, no sé, Marte, intercediendo o algo así, diciendo, no, tienen que hacer esto, no. Se tienen que arrelar entre ellos, en anarquía. Y uno diría, bueno, pero hay tratados internacionales. Los tratados internacionales no dejan de ser acuerdos voluntarios entre peers. Matar es ilegal acá en Estados Unidos, pero no es ilegal porque yo hice un acuerdo con otras personas y estamos todos de acuerdo en que matar es ilegal. No, matar es ilegal porque lo dice el Estado. Es una orden de un poder superior en el sentido de que tiene más recursos, es más fuerte que nosotros, meros ciudadanos. Pero ese no es el caso entre países. Entre México, entre Estados Unidos, entre Brasil, Argentina, no hay un país superior que imponga las leyes. Simplemente hay acuerdos internacionales. Entonces están en una relación anárquica y como transfieren capital, transfieren recursos y acumulan capital entre ellos, es una relación anarcocapitalista. Entonces ya existe. Entonces, ¿qué es lo que proponen los anarcocapitalistas? Llevar esto al extremo. Necesitamos más países. Por eso tiene que existir la secesión. Si hubiese una única empresa que fabrica celulares, esos celulares serían muy malos. En la Unión Soviética tenías al Estado invirtiendo en la producción de autos. Era una porquería. Siempre que el Estado monopoliza una industria, y es la única industria que produce un bien y servicio, va a ser costoso y va a ser de mala calidad. La misma lógica aplica a las leyes, aplica al orden, aplica al manejo de la política monetaria, etcétera, etcétera. Si vos tenés una única institución central, el producto que proveen es de una mala calidad. Las leyes son productos que demanda la gente. Entonces, si vos tenés más países, y más países la gente va a poder decidir dónde emigrar. Y los costos de emigrar van a ser más bajos. Por ejemplo, en Europa. Europa tiene mucha riqueza per cápita en muchos países, porque es la región del mundo en donde hay mayor descentralización. Vos, por cada millón de habitantes, tenés más estados. Y uno diría, África es lo mismo. No es verdad. África sí, en el mapa parece que tiene muchos países, pero cuando lo ves por cantidad de población, en realidad hay menos países por cada millón de habitantes que en Europa. Entonces, el europeo promedio la tiene mucho más barata mudarse de un país a otro. Por lo tanto, si su país empieza a subir los impuestos o empieza a adoptar leyes muy ineficientes, puede ir a otro país de forma mucho más económica. No solamente esos son más ricos, por lo tanto, más barato todavía, proporcionalmente. Eso es lo que yo quiero para todo el mundo, lo que los anarcocapitalistas piden. Seguir subdividiendo países, incentivando la competencia. Y después teorizamos que eventualmente los países se van a hacer tan pequeños, la secesión va a ser tan intensificada, que tal vez tengamos países que no tengan políticos. O sea, son países que son países zombies, por así decirlo, donde todo está privatizado. Eso ya es más teórico y está fundamentado por análisis deductivos, que explico en mis videos. Pero si no se llega a eso, no hay ningún problema con que estemos en un mundo donde haya 100 veces más la cantidad de países que hay hoy en día, va a haber mucho más elección y más libertad. 100%. Claro. Y aprovechando el tema que justo trajiste a colación, el tema de la secesión, y aprovechando también que seríamos compatriotas de Argentina, ¿crees que la secesión podría ser una solución para, por ejemplo, el problema de la inflación? Que, por ejemplo, el año pasado cerró superando el 94%. Por supuesto. Superó el 94% medido en IPC. Tengo un video explicando cómo ese índice es muy, muy malo. La realidad es que la inflación no es un número fijo, depende con qué se lo compara. Pero sí, la secesión puede solucionar la inflación de forma indirecta, porque si vos le preguntás al argentino promedio, muchos te van a decir que preferirían hacer transacciones en dólares, o al menos tener una libre competencia de monedas. El Estado no permitiría eso. Ahora, si la secesión fuese algo que se puede hacer, algo aceptado, aquellos que sí quieren cambiar de moneda podrían separarse de la República Argentina. Entonces, cuando la República Argentina quiere mantener este peso inflacionario, un sector de la población puede decir, no, y simplemente nosotros mantenemos nuestro sistema monetario, que es diferente al tuyo. Y listo. Entonces, no es como que la secesión de forma directa te arregla la inflación, sino es que la secesión protege soluciones que te arreglan la inflación. Porque, por ejemplo, digamos que Javier Miley gana, ¿no? La presidencia, y consigue los consensos suficientes, y logra detener la inflación en Argentina al poner un, no sé, un nuevo patrón oro o algún sistema monetario que acabe con la inflación de la noche a la mañana. Sí, todo bien, no te niego que funcionaría. Por supuesto que funcionaría. El problema es que él está haciendo, él es presidente, no rey. En ocho años, a lo sumo, deja de mandar, y un presidente tampoco tiene poder absoluto, necesita mucho consenso. Entonces, literalmente estás a un ciclo lectivo de distancia a volver al peso argentino. Eso ya pasó. En los 90 tenías el 1 a 1, que en mi opinión no es el sistema, un sistema monetario muy superior al que tenemos ahora, pero es definitivamente superior. Si tengo que elegir entre el 1 a 1 y el peso argentino superinflacionario, prefiero el 1 a 1, a pesar de que el 1 a 1 me parece un mal sistema. Pero bueno, es un sistema superior. Sin embargo, fuimos de un sistema superior a uno peor. Simplemente porque, bueno, cambió la política del momento. La secesión prevendría eso. También te quería preguntar por qué el dinero estatal, el dinero FIET, efectivamente es una estafa. Buena pregunta. Bueno, primera ley de la termodinámica. No se puede crear absolutamente nada de la nada. ¿Ok? La energía no se crea de la nada, se puede transformar. Entonces, si estamos en una isla donde estamos solamente vos y yo y la isla puede producir 5 cocos al día, de los cuales agarramos trabajando, escalando palmeras, y tenemos 5 dólares. ¿No? Vos tenés algunas moneditas, yo tengo otras moneditas, acumulamos 5 dólares. Esa es la base monetaria de la isla. Entonces, vos tenés cocos y yo te los compro y yo también tengo cocos y me los compras. Es una economía súper simple. ¿Ok? Si yo de la nada encuentro un maletín con un millón de dólares, eso no va a cambiar la producción de cocos. No, no. Para encontrar el maletín con un millón de dólares, no, eso no significa que ahora vamos a tener un millón de cocos. Los economistas keynesianos, por así decirlo, te dirían que sí. Si vos encontrás el maletín con un millón de dólares, eso incentiva la demanda agregada y vas a tener un millón de cocos. Y lamentablemente no funciona así. Si no, lo único que tenés que hacer en caso de un naufragio es llevarte un montón de plata. ¿Entendés? No, no es así. Necesitas bienes y servicios. Y bueno, entonces si vos estás en una isla y de los 5 dólares pasamos a un millón de dólares, no se crean más cocos. ¿Qué pasa con los cocos que ya existen? Bueno, si habíamos arreglado entre vos y yo en un precio de un dólar por coco, ojo, que hayan 5 cocos y que hayan 5 dólares no significa que cada coco cueste un dólar. El precio puede fluctuar. Depende dentro de nuestra demanda, qué tanto vos demandes un coco, yo qué sé, varios factores, pero suponete que después de tanto comerciar el precio de un coco es un dólar, ¿ok? Si yo aparezco con un millón de dólares, hay dos opciones, ¿ok? O yo te compro todos los cocos de una, así, hay escasez, como en Venezuela, ¿viste? Que están todas las góndolas vacías, ¿ok? Porque como no podés incrementar los precios, la gente va con su dinero y antes de que terminen aumentando los precios, compran todo. Tenés escasez, esa es una opción. Y la otra opción es aumentar los precios. Me aumentás del precio de un dólar al coco a, no sé, si el mil dólares del coco. Esas son las únicas dos opciones. No existe otra cosa. No importa qué truco numérico le hagas, que manipules las tasas de interés, que le pongas un impuesto a este, que le pongas un subsidio a este. No, no hay forma en la cual vos puedas manipular los números para violar la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, eso es lo que los economistas del gobierno intentan hacer cotidianamente. Y en el proceso, esto no viene sin consecuencia. Capaz que vos no querés vender tus cinco cocos. Únicamente querés vender tres y dos los querés ahorrar. Entonces empezás a construir una base de ahorros. Después de varios días tenés como 20 cocos ahorrados, ¿ok? Y vos decís, bueno, me voy a comer cinco, ¿viste? Y te comes cinco cocos en base al hambre que tenés y en base a que vos sabes que si te comes cinco vas a tener 15 ahorrados. Te sentís con confianza porque tenés muchos ahorros. Si estamos en una economía donde los ahorros se pueden calcular con dinero, hay que recordar que el dinero no es riqueza. El dinero no es más que una herramienta que te refleja la riqueza. La riqueza son los bienes y servicios de la economía. Son los materiales tangibles. Es el oro. Es la madera. Es los cables. Es los ladrillos. Es el petróleo. Es todo lo que consumimos. ¿Ok? Pero el dinero es algo muy útil porque imaginate que vos estás intentando calcular qué tan rica sos y tenés que calcular los ladrillos de tu casa. Tenés que calcular los cables. Todo. Te vuelves loca. Es mucho más fácil tener dinero. Ah, mi riqueza es 80 mil dólares. Esos son los ahorros de mi vida, ¿viste? Entonces, es mucho más fácil que tener que calcular como una loca, ¿viste? O tengo, ¿viste? de tres toneladas de cobre de cobre, ¿verdad? ¿Viste? Es ridículo. Bueno, entonces, vos tenés 20 cocos ahorrados, pero es una sobresimplificación, pero vos te das cuenta que lo que tenés son 4 dólares ahorrados y estos 4 dólares representan 20 cocos. Eventualmente, el precio del coco cae porque hay mucha abundancia de cocos. Si yo aparezco con un millón de dólares y te doy medio millón, ese medio millón de dólares te puede llegar a confundir en creer que tus ahorros de cocos son mucho mayores de los que realmente vos creés. Entonces, si vos confundís este dinero creado de la nada con ahorros genuinos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente delira que es más rica de lo que realmente es? Incrementa el consumo, ¿ok? Entonces, pasás de consumir tus 5 cocos a consumir 18 cocos y vos creés que está bien porque sos rica, porque tenés mucha plata, pero después ves que únicamente hay 2 cocos y si únicamente hay 2 cocos y tenemos miles de dólares en circulación, únicamente pueden pasar 2 cosas, o escasez o subida de precios o las 2 juntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el gobierno crea dinero de la nada a través de muchos mecanismos, la gente sale a consumir más, se consumen los bienes escasos, ¿ok? Pero la gente lo hace porque cree que es más rica de lo que realmente es y lo único que está haciendo es destruyendo capital y destruir capital destruye el ahorro y el ahorro es la única forma que tenemos para invertir en nuevos factores de producción que nos terminen haciendo más ricos. Por lo tanto, terminamos siendo más pobres. Claro, efectivamente. Y prácticamente describiste todo lo que es la inflación y bueno, otra cosa que va a la mano con el tema de la inflación es la deflación. Entre estas dos, ¿cuál te parecería que es la más nociva? Que encima, bueno, se está hablando que en 2023 va a haber más deflación. Bueno, primero hay que definir la diferencia entre inflación y deflación, pero hay que definir las cosas bien. ¿Qué es la inflación? Hay dos definiciones, ¿ok? Que cambiaron recientemente en el siglo XX. En el pasado, la inflación solía ser el incremento de la base monetaria. O sea, se infla la base monetaria. Hay más dinero en circulación. Hoy en día la inflación es el incremento general de los precios de la economía, ¿ok? Es dos definiciones diferentes, ¿ok? Entonces, si la inflación ahora es el incremento de los precios generales de la economía, tengo un video explicando cómo eso es un sinsentido, ¿ok? Si vos ves el IPC, el IPC no es más que una canasta, el IPC para los que no saben es el índice que se utiliza para medir la inflación, la inflación es una canasta de bienes y servicios y se le pone pesos, pesos de importancia, ponderación se le pone, ¿ok? Para los que no saben lo que es la ponderación cuando estaban en la escuela y el profesor les decía este examen representa el 70% de la nota del trimestre, bueno, ese 70% es la ponderación del examen, ¿qué tan importante es? Bueno, mientras más grande es la ponderación, más efecto en el número final tiene la nota de tu examen. Bueno, en este ejemplo, si vos tenés dos productos, tenés pan y tenés pollo y cada uno sale 10 dólares, tenés en promedio 20 dólares en producto de canasta y cada uno sube un 100%, tenés el pollo que te va de 10 dólares a 20 dólares y el pan te va de 10 dólares a 20 dólares, súper fácil, eso es un incremento del 100% dirían, ¿verdad? No necesariamente, porque si los expertos del gobierno consideran que la gente no valora tanto el pan, se les ocurre que el pan no es tan importante, le pueden poner una ponderación del 50%, entonces ahora el incremento de 10 dólares a 20 dólares por cada unidad de pan en realidad se refleja en el IPC como un incremento de 5 dólares porque la ponderación es de 50%, entonces te termina dando un número más bajo. Si ustedes ven, vayan a ver los números del IPC en Argentina, todo especificado en ponderación, producto por producto y también véanlo con Estados Unidos, aquellos bienes y servicios que se mantienen igual en precio o bajan de precio como por ejemplo productos tecnológicos que al aumentar la productividad se hacen más eficientes su producción tienen ponderaciones muy elevadas, se les da más importancia y aquellos bienes y servicios que aumentan mucho en precio tienen una ponderación muy baja. Si uno por ejemplo ve el IPC de los Estados Unidos que este lo conozco muy bien, restaurantes y hoteles tienen una ponderación como del 20%, un delirio así arriba del 10% y los precios de un restaurante de los hoteles no aumentan tanto acá. Ahora, los precios de por ejemplo la salud y la educación sí aumentan mucho, sin embargo su ponderación no supera el 3%, o sea que restaurantes y hoteles tienen una ponderación, un nivel de importancia superior que la salud y la educación. ¿Sabés que también tiene una ponderación más alta que la salud y la educación? Las bebidas alcohólicas. Es un delirio, ¿entendés? Entonces le ponen ponderaciones ridículas a la gente. Si ustedes quieren saber la inflación real, no existe la inflación real. La inflación depende por cada individuo. Si querés calcular tu nivel de inflación, agarrá y haz una lista de los bienes y servicios que vos consumís o que deseas consumir. Haz una lista y después andá y fíjate en internet cómo fueron evolucionando sus costos a lo largo del tiempo y vos ponés la ponderación. Si vos creés que este bien es más importante para vos, vos ponés la ponderación. Una ponderación más alta. Si creés que este bien es menos importante, ponés una ponderación más baja. Hacés el cálculo, ¿ok? Es una regla de tres simple y ahí te va a dar el verdadero número de la inflación y te garantizo que va a ser muchísimo más elevado que el IPC. Bueno, eso es número uno. Inflación versus deflación. Esa era tu pregunta. Si ya sabemos que en el pasado la inflación y la deflación solía, la definición solía ser la expansión y contracción de la base monetaria, ¿por qué cambiaron la definición? Bueno, cambiaron la definición porque manipular la base monetaria es malo. En todo caso es malo, tanto destruyéndola como expandiéndola. Entonces, tuvieron que cambiar la definición a que es la expresión de los precios en la economía. De tal forma que pueden manipular a los precios y pueden mentir con otras cosas. Entonces, mito número uno, la deflación es mala. No, no es mala. Depende, va, depende qué tipo de deflación. Si vos destruís dinero, o sea que haces más pequeña la base monetaria, sí es malo porque estás transfiriendo riqueza de un lugar a otro. Toda manipulación en la base monetaria genera transferencia de riqueza y destrucción de capital. Tengo videos explicando eso más en detalle. Si la deflación es la caída de precios de la economía, o sea que varios bienes y servicios bajan de precio y no hay un número, como ya expliqué, es imposible calcular un número de inflación, un número de cómo suben los precios. Es lo mismo con la deflación. Es imposible calcular un número maestro, único, un número de oro que represente cómo los precios bajan en la economía. un promedio no representa la vida de nadie, entonces es un sinsentido. Pero uno puede estar de acuerdo en que, bueno, todos los precios están bajando. ¿Es bueno eso? Bueno, te pregunto. Un celular en los 80 salía como 5 mil dólares. Hoy un celular por 80 dólares te lo compras y es una supercomputadora en comparación a un celular de los 80. ¿Es algo malo eso? Yo creo que es algo bueno. Las computadoras solían ser del tamaño de una casa y costar millones de dólares y únicamente personal especializado podía controlarlas. Hoy una computadora la puede tener cualquiera. Estamos usando supercomputadoras ahora para hablar de un lado del mundo a otro. ¿Es malo eso? Yo creo que no. La deflación es increíblemente positiva. La deflación es únicamente mala cuando es el resultado de una previa expansión monetaria. Esto es lo que se conoce como ciclo boom-bust y es lo que genera recesiones. Por ejemplo, si el Banco Central crea mucho dinero de la nada y todos nosotros creemos que somos muy ricos y empezamos a consumir y a destruir riqueza como ya expliqué en el ejemplo de los cocos, vamos a tener mucha inflación y mucha gente va a creer que es muy rica. Viene la euforia. Pero la euforia en algún momento tiene que terminar cuando nos quedamos sin riqueza real porque, como ya explica la primera ley de la termodinámica, no se puede crear riqueza de la nada. Entonces, eventualmente nos quedamos sin riqueza y ahí es cuando la gente le da miedo. Cuando la gente ve que se viene la noche, le da mucho, mucho miedo y tiene incertidumbre del futuro. Cuando la gente tiene incertidumbre, deja de consumir y demanda dinero. Empieza a ahorrar mucho más. Entonces, no consume y si la gente no consume, los precios de los bienes y servicios en el mercado bajan de precio y eso es una recesión y ahí tenemos deflación de precios. Pero esa deflación de precios no vino por el progreso tecnológico. Es muy diferente a la deflación de los celulares. Es muy diferente a la deflación de los autos. Los autos solían ser productos de lujo que solamente millonarios podían tener. Hoy en día, una persona de clase media, depende de qué país esté, puede tener un auto. Un avión, los aviones, solamente los ricos podían viajar en avión. Hoy en día, gente en Latinoamérica, en países no tan ricos, puede viajar en avión, puede darse el gusto a viajar en avión. Hay un montón de ejemplos de cómo cada vez las cosas se hacen más baratas gracias al proviso tecnológico y eso es deflacionario. Pero ese es un tipo de deflación diferente a la deflación generada por una previa expansión monetaria y recesión. Entonces, ¿la deflación es buena o es mala? Depende de qué la causa. Por ejemplo, si tu cuerpo está caliente, ¿es bueno eso o es malo? Y depende la causa. Si tenés una fiebre y estás enferma, sí, es malo que tu cuerpo tenga una temperatura tan elevada, pero si estás corriendo y estás haciendo ejercicio, es bueno, estás haciendo actividad física. Entonces, tenemos el mismo escenario, pero dos causas diferentes. Es lo mismo con la deflación. Claro, y uno cuando se está metiendo en estos temas e interesando más, más que nada, por el funcionamiento de la economía mundial, uno no puede entender cómo puede ser que la deuda triplique el PBI mundial y que el sistema no haya explotado. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El motivo por el cual el sistema todavía no explotó es porque lo estamos combatiendo con la creación de riqueza. Si vos ahora no tuvieses comida en tu heladera, ¿ok? Y se te cortase la luz y estás en una situación ya casi animal porque todas las cosas que te hacen un ser humano civilizado son los bienes capitales, las maravillas tecnológicas que tenemos en nuestra casa. Si esas cosas te desaparecen, te vas a... Todos van a volar locos, van a poner violentos, van a empezar a reclamar, van a... Ahí es cuando ya colapsa el sistema. Como en Venezuela. En Venezuela colapsó todo. Como en Somalia. Ya entras en anarquismo. Se te arruina el capital y entras en anarquismo. Ya no estás más en un estado de creación de riqueza. Estás en un estado de destrucción de riqueza y estás más cerca a tu estado animal, por así decirlo. También te sube la preferencia temporal. Para los que no saben la preferencia temporal, es el elemento que nos separa de los animales. O sea, es el elemento que nos permite pensar a largo plazo. Cuando se tiene una preferencia temporal baja, uno planea a más largo plazo, años al futuro, si es necesario. Para planear años al futuro o meses al futuro, para planear largo plazo, uno necesita ser productivo y poder ahorrar el fruto de su trabajo. Cuando uno no puede ahorrar el fruto de su trabajo y se hace más pobre, comienza a pensar de años en el futuro a meses y de meses a semanas hasta que llega un momento en que lo único que podés pensar es qué vas a comer hoy. Comenzás a pensar corto plazo. Tenés una preferencia temporal elevada. En Venezuela, en Argentina, la preferencia temporal es muy elevada porque la gente le preguntás ¿y qué vas a hacer? El mes que vienes no saben. Están preocupados en cómo llenar la heladera este mes. ¿Cómo pagar las cuentas ahora? Uno va a un país más desarrollado, la preferencia temporal es más baja. Te dicen, no, estoy ahorrando para comprarme una casa, ¿viste? Es otra conversación, es otra vida. Entonces, cuando la preferencia temporal sube demasiado y cuando la destrucción de capital es muy intensa, ahí es cuando el sistema colapsa. A pesar de que hay destrucción de capital en Estados Unidos, al igual que en Argentina, a pesar de que estos dos países tienen estados parasitarios que destruyen riqueza, Estados Unidos es mucho más productivo que Argentina. Por lo tanto, la alta productividad gracias a los factores de producción que tiene el sector privado en Estados Unidos combaten mucho la destrucción de capital. Por eso es que el sistema no termina colapsando a pesar de que se está prendiendo fuego todo. Vos imaginate esta analogía. Yo voy y te prendo fuego la casa, pero vos tenés a Bob el constructor y el loco te va arreglando la casa a medida que se prende fuego. El loco es tan bueno y es tan rápido que a pesar de que el fuego existe y se está expandiendo y está arruinándote la casa, el loco te va construyendo habitaciones y vos te vas migrando de una habitación a la otra. Entonces, él está combatiendo el fuego al expandir la casa. Lo más eficiente sería apagar el fuego. Eso es lo que proponen los anarcocapitalistas. Dejemos de prender fuego la casa, ¿no? Pero bueno, el sector privado por lo menos está haciendo lo mejor posible al producir bienes y servicios cada día de forma más eficiente para combatir toda esta destrucción de riqueza creada por la inflación, los impuestos y las ridículas regulaciones creadas por los políticos. Claro. Ahora, viendo tu canal, veo que hablas un montón de criptomonedas y quería que me compartas cuál sería tu definición sobre las criptomonedas y por qué Bitcoin es tu favorita. Por supuesto. Bueno, la inmensa mayoría de criptomonedas, si no casi todas directamente, excepción de Bitcoin, y ponele que Litecoin, pero hasta ahí no más, son todas una estafa, son todas, no son ni de cerca la promesa de una criptomoneda descentralizada. Hay que explicar la diferencia entre, como lo traduzco en inglés a español, dinero de, ¿cómo se dice commodity en español? Como oro. Siempre usé commodity. Nunca me gustó. dinero, dinero de commodity, por ejemplo, ¿qué es un commodity? Son, el oro es un commodity, el petróleo es un commodity, bienes escasos, tangibles, que requieren energía para ser producidos, o sea, son bienes. Si vos tenés un lingote de oro en tu casa, vos no tenés que confiar en nadie, nadie te está manteniendo eso. Ahora, si vos tenés una acción de Apple, por ejemplo, tenés una acción de Microsoft, eso no es un commodity, eso es un security, ¿ok? No sé cómo se dice en español, pero es un security, de una seguridad, sería la traducción directa, pero no sé si es correcta, perdón, la gente, si estoy diciendo esto con la palabra incorrecta, pero es básicamente un título que es una promesa, ¿ok? vos dependés de los dueños de Apple y de otros individuos para que esta acción tenga valor en el mercado, ¿ok? De la nada, Apple puede quebrar mañana y chau, no hay tal empresa que pueda quebrar y haga que tu lingote de oro desaparezca, ¿ok? No es como la única forma que tu lingote de oro ya deje de ser un lingote de oro es que aparezca a Dios y le cambie las propiedades químicas y desaparezca, o sea, algo imposible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un commodity y un security, básicamente uno no requiere confianza y el otro sí requiere confianza. La gran mayoría de las criptomonedas son securities, dependen de un grupo de desarrolladores. Bitcoin no depende de un grupo de desarrolladores, no depende de nadie, es una red descentralizada, cualquiera de nosotros puede escalar el protocolo, ponerlo en una computadora y tener un nodo independiente. Entonces, nadie puede cambiar las reglas de Bitcoin de la misma forma que nadie puede cambiar la composición química del oro, nadie puede, de forma mágica, crear más oro de la nada, nadie puede crear más Bitcoin de la nada, nadie puede manipular el Bitcoin. El Bitcoin es la única criptomoneda que de forma sólida es una criptomoneda commodity, ¿ok? Entonces, el mejor dinero que puede existir es el dinero de commodity, porque es el único que no puede ser manipulado monetariamente. Entonces, uno diría que el oro es el mejor. Sí, el oro es un excelente dinero, el problema es que el oro, al ser físico, al ser algo tangible, tiene varios problemas. Se puede subdividir poquito, o sea, yo te puedo dar un gramo de oro, pero un gramo de oro vale como 20 y pico de dólares. ¿Qué pasa si te quiero comprar algo por 5 centavos, ¿no? Te tengo que dar, no sé, un nada, es muy impráctico. ¿Y qué pasa si tengo un grupo de inversionistas, yo qué sé, y queremos comprar algo muy caro? Por ejemplo, vos fabricás aviones, te tenemos que dar un montón de lingotes, es impráctico. Entonces, necesitamos una segunda capa, que vendría a ser el papel moneda, dólares respaldados por oro. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque necesitas confiar en alguien, tenés que confiar en que alguien respete la paridad dólar-oro. Y eso eventualmente se puede respetar por un tiempo, pero después termina cayendo, porque es una debilidad en el sistema. O sea, si vos tenés una aplicación la cual es susceptible a hackeos, tarde o temprano la van a hackear. Y la solución no es, ay, por favor, no me hackeen la app. La solución es que la aplicación sea resistente a hackeos, ¿ok? Bueno, Bitcoin es así, resistente a hackeos. Bitcoin es súper divisible, ¿ok? Y no depende de que tengamos que confiar en un banco para su subdivisión. Bitcoin también se puede hacer transacciones de forma instantánea y sin costos a través de la Lightning Network, que es una segunda capa, la cual no requiere confianza y uno puede formar parte también. Es básicamente la única red monetaria que puede producir unidades monetarias, las cuales son commodities y se pueden transferir sin fronteras entre individuos alrededor de todo el mundo y es dinero que tiene una cantidad fija, perfecto para el cálculo económico. Ahora mismo es muy volátil en términos de precio porque todo es volátil en términos de precio, sobre todo las cosas que tienen poca adopción como Bitcoin. Si Bitcoin tuviese más adopción sería menos volátil. Por ejemplo, el oro es adoptado por millones de personas e industrias alrededor del mundo, entonces es muy difícil mover el precio. Ese no es el caso de Bitcoin. Tengo que hacer un video explicando bien por qué Bitcoin es volátil, pero la explicación corta es que la Reserva Federal de los Estados Unidos manipula las tasas de interés. Cuando manipula las tasas de interés eso incrementa la demanda por el dólar o baja la demanda por el dólar. Cuando la demanda por el dólar cambia, la cantidad de dólares disponibles para comprar Bitcoin, oro, acciones, etcétera, cambia. Por lo tanto, la gente procede a vender sus acciones, a vender su oro, a vender su Bitcoin y sus criptomonedas y eso hace que caiga el precio. Pero cuando las tasas de intereses, por ejemplo, bajan, ahora es barato conseguir dólares, es barato conseguir crédito y utilizan ese dinero para comprar más acciones, más Bitcoin, más criptomonedas, más oro y todo sube. Ese es el ciclo boom-boss. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, las acciones de Apple bajan, cuando uno ve que las acciones de Facebook bajan, cuando uno ve que el Bitcoin baja, no es necesariamente que Mark Zuckerberg rompió Facebook, no es necesariamente que Elon Musk rompió Tesla, no es necesariamente que algo se rompió en Bitcoin, no, es que algo pasó con el dólar. La Reserva Federal lo manipuló y eso tiene un efecto en los precios de la economía. Claro, justamente también te quería preguntar sobre la criptofluctuación y hay mucha gente que está asustada por esto mismo, o sea, ¿por qué crees que hay tanto miedo inclusive con Bitcoin? Hay mucha gente joven, no hace falta que sea gente mayor, que bueno, es entendible, que sean reacios al cambio. Hay mucha gente joven que inclusive cree que Bitcoin mismo es una estafa, o sea, que en realidad que todas las criptomonedas serían una estafa. Bueno, yo creo que eso en realidad es positivo, o sea, sería una locura que de la nada la gente empiece a apoyar Bitcoin sin entenderlo, o sea, imaginate que vos no sabés lo que es Bitcoin y yo te digo, ah, acá está Bitcoin, invertí, y decís, oh, voy a poner todos los ahorros de mi vida ahí, en algo que no entiendo. Es una ridiculez eso. Yo creo que es positivo que la gente dude de Bitcoin, ¿ok? Tiene que cuestionarlo. El problema es que cuando uno lo cuestiona y no se toma el tiempo de por lo menos estudiarlo, ¿ok? Si uno va a criticar algo, lo podés hacer y tenés que hacerlo, pero al mismo tiempo, la misma energía que le pones a criticar algo, ponela a estudiarlo, ¿ok? Y muy probablemente te vas a dar cuenta que hay información que no sabías y que te va a ayudar, como por ejemplo que el ciclo boom vos siempre existió. Si vos ves los precios de la bolsa, siempre sube, baja, sube, baja. Y cuando uno lo ve con el M2, que es la base monetaria de los Estados Unidos y las tasas de intereses, hay muchas correlaciones, ¿ok? Correlaciones que no son exactas porque el mercado no es exacto, es imposible predecir precios, pero uno puede deducir ciertos resultados en la economía y si uno incrementa las tasas de intereses haciendo más caro conseguir créditos, va a caer la cantidad de dinero de circulación y si hay menos dinero, la gente va a valorar más el dinero, si la gente valora más el dinero, va a consumir menos, si consume menos, los precios caen. Es el sentido común y eso va a tener un afecto en el precio de Bitcoin. Entonces, ¿cuándo el Bitcoin va a subir de precio? Al mismo tiempo que va a subir la gran mayoría de commodities de precio y securities en la bolsa de valores, cuando la Reserva Federal se vea forzada a bajar las tasas de intereses haciendo que el dólar sea más barato de conseguir. Entonces, eso es una explicación muy resumida, pero básicamente la volatilidad tiene muy, muy, muy poco, si no nada que ver con Bitcoin y todo que ver con cómo se manejan los bancos centrales. Claro. Y entonces, en tu opinión, para vos, Bitcoin podría ser una especie de herramienta para defenderse del gobierno. Por supuesto, sí. O sea, vos imagínate, vos si ahora tenés dólares en tu bolsillo o pesos, el banco central puede robarte valor al imprimirlos. O sea, vos con el dinero que tenés en tu bolsillo, como dije, el dinero no es más que una representación para hacer cálculo económico con los bienes y servicios reales de la economía de la misma forma que expliqué con los cocos, el dinero que vos tenés no es más que una herramienta que te ayuda a administrar y comerciar los cocos en la isla, ¿ok? Pero no es riqueza en sí. Si vos tenés dólares en tu bolsillo y la Reserva Federal crea dólares de la nada, ahora vos tenés que competir con los políticos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Por ejemplo, si vos querés comprar madera para hacer una casa, ¿ok? Y vos para comprar la madera tenés que trabajar, tenés que producir bienes y servicios para alguien más, tenés que satisfacer al mercado, ganás el dinero con tu esfuerzo y después vas y compras la madera para la casa. El Estado dice, no, eso de trabajar, no, ¿para qué? Imprime dinero y va y te compra la madera. Entonces, ¿qué pasa con el precio de la madera? Sube, o sea, fuiste robada. Con Bitcoin eso no sucede. Si el Estado imprime más dólares, también se te devalúa el dólar, ¿entendés? Pero si vos tenés Bitcoin y vos tenés muchos más dólares en circulación de forma impredecible y no directa, eventualmente vas a tener mucha fuerza y creación del mercado para que te suba el precio del Bitcoin o del oro o de cualquier commodity escaso con demanda en el mercado que vos tengas en tu poder. Por lo tanto, hay más dólares en circulación, pero no hay más oro, no hay más plata, no hay más Bitcoin, no hay más acciones de Apple, por ejemplo. Entonces, su precio sube. Entonces, vos al tener ahora un bien que en términos de dinero vale más, vos podés intercambiarlo por la misma o más o menos la misma cantidad de madera que originalmente querías comprar. Por lo tanto, te defendiste. Es como que el banco central te quería robar y vos le hiciste el bloqueo y no te robó. ¿Entendés? Entonces, eso es el objetivo de Bitcoin. de Bitcoin. Bien, y justamente siguiendo con el tema de Bitcoin, ¿qué pensás del experimento, digamos, que está haciendo Bokele en El Salvador? Bueno, antes que nada, yo no estoy de acuerdo en que un Estado, primero, no estoy de acuerdo con la existencia del Estado, para empezar. Segundo, hacer algo bien de la forma incorrecta no lo justifica. O sea, capaz que, no sé, capaz que, no sé, vos necesitas tomar una medicación por cierta enfermedad. Eso no justifica que yo pueda entrar a tu casa con un arma, ¿entendés? Y obligarte a tomar la medicina, ¿entendés? No, una cosa no justifica la otra. El gobierno de El Salvador está forzando a ciertos negocios a aceptar pagos en Bitcoin y tenés que pagar impuestos y podés pagarlos en Bitcoin, pero básicamente está abusando coerción para que la moneda se adopte y no estoy de acuerdo con eso. Más allá de eso, más allá de eso, o sea, puedo reconocer lo malo, también reconozco lo bueno, El Salvador acaba de adoptar el mejor dinero jamás creado en la humanidad, en la historia de la humanidad. O sea, eventualmente a largo plazo sus reservas en términos de poder de compra, asumiendo que no hacen nada loco como despilfarar todo el dinero, eventualmente van a ganar muchísimo poder de compra, van a poder pagar muchas deudas, van a poder invertir su dinero de forma ineficiente porque el Estado siempre invierte de forma ineficiente, pero van a tener mucho capital. Básicamente va a ser el equivalente al Medio Oriente encontrando un montón de petróleo, ¿no? O sea, van a ser más ricos. De ahí a que utilicen esa riqueza de forma sabia, lo dudo mucho porque el Estado siempre desperdicia riquezas, pero sí, acaban de adoptar el mejor dinero del mundo y yo creo que eso va a beneficiar muchísimo a su población que está desbancarizada en gran parte y los va a proteger de la inflación al menos al largo plazo. Por ahora es muy pronto, como Bitcoin tiene muy poca adopción, es muy susceptible a la volatilidad. Por lo tanto, cualquier cosa que haga la Reserva Federal va a afectar mucho el precio del Bitcoin en factor de miles de miles de dólares. Por lo tanto, si alguien de El Salvador me está viendo, no le recomendaría ahorrar en Bitcoin si es para el corto plazo. Si vos tenés dinero que vos sabés que podés guardar por muchos años, sí, ponelo en Bitcoin. Tenés que tener una preferencia temporal muy baja, o sea, pensar a largo plazo. Ahí sí yo te recomendaría ahorrar en Bitcoin. Pero si querés ahorrar con el objetivo de usar tus ahorros el mes que viene, en unos meses, no lo pongas en Bitcoin porque es demasiado impredecible saber qué va a ser la Reserva Federal la semana que viene. De la nada tus ahorros pueden irse a la mitad. Y si vos de verdad tenés que gastar tus ahorros el mes que viene, vas a estar forzado a vender tu Bitcoin y cambiarlo por dólares u otra moneda y vas a salir perdiendo. Entonces, únicamente ahorrar en Bitcoin si es al muy largo plazo. Con muy largo plazo me refiero mínimo un año, pero mínimo, mínimo, idealmente más años. Sí, tal cual. Concuerdo contigo en el que las personas comunes, los ciudadanos comunes son los que tienen que demandar Bitcoin el uso. Ahora, ¿qué crees que es lo que le hace falta a Bitcoin teniendo todas esas cualidades que ya estuvimos mencionando para que se generalice más su uso? Uy, muy buena pregunta. Bueno, necesitamos más adopción de la Lightning Network. La Lightning Network es una segunda capa por encima de Bitcoin. De la misma forma que el oro, vos tenés el oro y arriba del oro tenés el dólar respaldado por oro. Es una segunda capa tecnológica. Hay que entenderla. La teoría del capital explica cómo se desarrolla la tecnología a través del proceso de acumulación de riqueza. Y la tecnología siempre se desarrolla en capas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Vos al principio tenías la rueda. ¿Ok? Capaz que la rueda, viste, podés poner algo en el centro de la rueda y transportás cosas. Y a él se le ocurrió y si hacemos una especie de canasto, ¿Ok? Es otra tecnología llamada canasto que podemos poner muchas cosas. Ah, bien, mirá. Y usamos esta nueva tecnología llamado palo. Ponemos el palo en la rueda y creamos un carruaje. Y ahora vos agarraste diferentes tecnologías, las pusiste una encima de la otra y creaste un carruaje. ¿Ok? Y después vino otro y se le ocurrió che, mirá ese animal raro con el hocico así, un caballo, ¿Viste? Y si lo le ponemos un coso, ¿Viste? Y hacemos que lleve el carruaje, podemos hacer un carruaje más grande, poner más cosas e ir más distancia. Y ahí vas poniendo capas tecnológicas hasta que terminás en un avión o en un cohete yendo a Marte. ¿Entendés? Poco a poco vos seguís aumentando. A uno se le ocurrió che, y si sacamos el caballo del medio y ponemos esta cosa llamada motor y lo hacemos un auto. Ahora, y así vas avanzando. Bueno, Bitcoin es la primera capa y la primera capa es muy fuerte, es un dinero inmutable. La segunda capa es la Lightning Network, es lo que permite mover Bitcoin de forma rápida. Yo te podría enviar ahora mismo una fracción de centavo de dólar. O sea, un centavo de dólar te lo puedo dividir infinitamente y a través de la Lightning Network te puedo hacer micropagos. Esto permite cosas delirantes, como por ejemplo, digamos que vos me querés contratar, me podés pagar por el segundo. Por cada segundo de trabajo me vas pagando y veo cómo me van cayendo los pagos. O hago tal cosa, por ejemplo, me estás pagando para que responda a correos electrónicos. Estamos en un negocio en el cual yo tengo que responder, tengo que hacer call center, no sé. Y por cada cosa que respondo, el software detecta que estoy trabajando y me va pagando. Reeficiente. O sea, un dinero así permite pagos de mayor eficiencia. ¿Ok? Pero bueno, todo esto se tiene que programar, se tiene que adoptar, la gente se tiene que educar. Vos imaginate que hoy en día utilizar las tarjetas de débito, utilizar las tarjetas de crédito, utilizar el online banking es mucho más eficiente para muchas cosas que en el pasado utilizar efectivo. ¿Ok? Imaginate volver a los años 70 y tener que enseñarle a la gente a cómo usar la tarjeta de crédito, tarjeta de débito y el home banking. Se vuelven locos, tomó muchos años para ellos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos internet y computadoras desde los 90? ¿Pero cuánto tiempo tomó para que Doña Claudia pueda usar una computadora y tener Facebook? Tomó como tres décadas. ¿Entendés? Entonces, el hecho de que una tecnología exista no significa que la gente lo adopta automáticamente. Toma mucho tiempo. Entonces, Bitcoin tiene unos 13, 14 años y la primera capa es nada más. La Lightning Network tiene unos 5 años y sigue en desarrollo y más capas se van a desarrollar. Necesita más desarrollo, más tiempo. Poco a poco la cantidad de usuarios va a ir aumentando y su facilidad va a ir aumentando. En el pasado, ver un video en YouTube era un dolor de cabeza, todo te cargaba lento, tenía computadora, era un tru, 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 tru. Y hoy en día es con el celular, pic, pic, y ya tenés el video. Y es un video en 4K, seguramente. Y estás en medio de la plaza tomando un mate. ¿Ok? Es incomparable la conveniencia. En el futuro va a ser lo mismo, pero con el dinero. Tal cual. Y ya para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarte o más que nada que nos des algunos consejos para alguien que si quiere tener más soberanía sobre su vida, sobre su propio dinero, cuáles serían cuáles serían los consejos para llegar a tener más libertad en este mundo en el que el gobierno prácticamente nos está oprimiendo todos los días y atentando contra nuestras libertades individuales. Excelente pregunta. Cuando aumenta la preferencia temporal, estamos pensando más corto plazo, más cerca a un animal que piensa tan corto plazo que está conectado a sus instintos. y cuando reducimos la preferencia temporal, pensamos a más largo plazo, como alguien inteligente que produce, que planea en hacerse una casa, en armar un negocio, alguien que piensa en su futuro. Independientemente de tu riqueza, no importa qué tan rico o qué tan pobre seas, siempre puedes hacer un esfuerzo para reducir tu preferencia temporal. Reducir tu preferencia temporal, es decir, pensá a largo plazo, no te quedes sentado pensando en qué tipo de boludez vas a hacer hoy, qué vas a comer mañana, pensá en dónde vas a estar el mes que viene y dónde vas a estar el año que viene, qué vas a hacer la década que viene, pensá a largo plazo. Entonces, cuando empezás a tener sueños largo plazo, empezás a condicionar tus acciones hoy en absolutamente todo. Y cuando digo todo, todo, desde lo que estudiás hasta lo que comes, hasta con quién hablas, hasta lo que buscás en internet, hasta lo que llevas puesto, pensá a largo plazo y cómo tus acciones tienen una implicancia en tu vida a largo plazo. Eso número uno. Número dos, después, las cosas que facilitan el pensamiento a largo plazo, o sea, la caída de la preferencia temporal, es el incremento en la riqueza. ¿Y cómo se aumenta la riqueza? Bueno, tenés dos formas, o aumentás la productividad o reducís el consumo o mejor aún, las dos juntas. Porque de esa forma podés ahorrar más. No importa cuánto estás ganando, capaz que estás trabajando, y esto le digo al televidente, capaz que vos ahora mismo estás trabajando, estás cobrando la mínima, sos muy pobre y decís, no puedo ahorrar nada. Falso. A cualquier, esto es una realidad económica, a cualquier nivel de ingreso hay un nivel de ahorro. Únicamente tenés que consumir más. No importa lo que estás consumiendo ahora, consumí menos y ahorrá más. ¿Ok? Y tratá de ahorrar de la mejor forma posible. Yo ahorro en Bitcoin, eso no significa que tenés que ahorrar en Bitcoin, tenés que educarte primero. Si podés ahorrar en dólares, ahorrá en dólares, si podés ahorrar en monedas de oro, monedas de plata, lo que vos quieras, pero ahorrá. Hacete cada vez más rico. Aumentá tu productividad, tratá de conseguir un trabajo extra, pero no tengo las capacidades para conseguir un trabajo extra. Tenés internet, tenés internet porque estás viendo esta entrevista, no me jodas. Andá y aprendé inglés, andá y aprendé a programar, andá y aprendé a usar Photoshop, andá y aprendé a editar videos que yo he contratado editores que me han cobrado fortuna y tanto no editaban. ¿Ok? No es muy difícil. ¿Ok? Andá y aprendé habilidades, aprendé a editar texto, aprendé a escribir, aprendé a hablar en frente de una cámara, estudiá, hace algo. ¿Ok? Tenés un montón de cosas que podés hacer para aumentar tu productividad ahora o al menos a largo plazo. ¿Ok? Hacete más rico. ¿Ok? Hacete más civilizado. Y de esa forma el Estado no te va a empobrecer. Si el Estado no te puede empobrecer, le estás ganando. Es una pelea. ¿Ok? Y la forma de ganarle la pelea al Estado es haciéndote más rico. Es progresando. Concuerdo totalmente contigo. A mí me encantó esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan. No, muchas gracias a vos por haberme invitado. Bueno, les invito a todos, obviamente, a que se unan a su canal y que vean sus videos también. Muchas gracias. Gracias.